Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal 24 del 11 y empezamos con la ubicación de Mada Nazar aquí en Cholaspring en New Austin, viaje rápido más cercano exactamente aquí en Armadillo. Vale chicos, es súper sencillo encontrar la ubicación de Mada Nazar en nuestro Discord solamente con la exclamación Nazar y te mostrará la ubicación, pero si no, aquí bienvenido seas en los desafíos diarios para poder hacerte de ellos. Bien, vamos a iniciar con bajas con arco, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado en este evento porque cuando se salen estos tipos de eventos de bajas con arco, la gente se pone muy, 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 muy acuática y usa mucho arco explosivo, así que espero avanzar un poquito más. Bien chicos, vamos a hacer, vamos a limpiar armas también, tenemos que limpiar tres, así que este es uno muy fácil para mantener racha, ¿ok? Bien, también uno para mantener racha tendríamos que acariciar a cualquier perro, ¿vale? Ya sea el de nuestro campamento o el que encontremos cerca de San Denys o el campamento de algún amigo que tenga. ¿Vale? Desafío completado y seguimos avanzando. Ahora vamos a buscar orégano. Orégano es una de las plantas más comunitas que son las cuatro que Rockstar, no, las tres que nos permite hacer tónicos, ¿vale? Aquí en Great Plains vamos a poder encontrar en esta zona en específico más de siete oréganos, así que fácil y sencillo, pero en caso de que no te encuentres tú, en esta ubicación de acá también vamos a encontrar tres más, ¿vale? Así que tomamos en este caso el último para completar el desafío. Si tienes el amuleto te da dos por cada planta que tomas. Este vamos a dejarlo hasta aquí nomás, ya que nos está pidiendo capturar, cazar, despellejar tres urogallos grandes, ¿ok? Solamente encontré dos, me di un par de vueltas y solamente pude encontrar dos, así que igual les recomiendo esta ubicación aquí en Valentine, ¿vale? Abajito de Valentine para poder en este caso hacerte de urogallos a un costado también yendo un poco más hacia su izquierda. Ahora vamos a encontrar también urogallos. Una de las misiones también que nos está pidiendo es completar una misión de Anthony Foreman aquí abajito de Rhodes o también en San Denis, ¿vale? Son las dos ubicaciones de Foreman en el mapa. También tenemos que hacer bajas a jugadores que no sean, obviamente, jugadores si no sean NPCs con Dead Eyes, ¿vale? Son cinco para completar en este caso el desafío, así que en esta misma misión podemos completar los dos, ¿vale? Hacemos las bajas, son cinco si no me equivoco, ¿vale? Así y sencillo, en esta misión en realidad hay muchos NPCs y tenemos que terminarla para poder completarla, ¿vale? Entregamos en este caso al capitán aquí para que lo torturen un poquitito y completamos la misión. Bien, chicos, ya con este desafío completado nos vamos despidiendo. Nos faltará solamente un urogallo del cual nos casaremos más adelante, ¿ok? Y ya con esto vamos a despedirnos agradeciendo el apoyo y el cariño, obviamente, que ustedes dan más tardecito subiré un video aprovechando todas las bonificaciones que Rotar esté dando tanto en Pueblo Armado con Blood Money como también las de Telegramas, ¿ok? Así que agradecido siempre por el apoyo y el cariño que me dan. Chicos, un besito, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!